sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez que traemos el avance del capítulo 19 de la telenovela abismo de pasión que será transmitida por el canal de telenovelas paloma le confiesa a su abuela que está embarazada de enrique ramona le asegura que le está mintiendo para proteger a él paloma le responde que no tiene necesidad de hacerlo ramona sigue insistiendo en el asunto y paloma le confiesa que se sentía sola y por eso decidió estar con enrique además le declara que luchará sola y saldrá adelante ramona sale a buscar a enrique damián llega a ver a su madre pero ella lo echa él le pide perdón por lo que le dice al consumo se pone en la defensiva pero damián le menciona que ella le ha hecho cosas peores y le ha soportado muchas humillaciones incluso cuando le entregó la prueba de embarazo de florencia delante de elisa al cocina una vez más le pide que se vaya y le asegura que todo lo ha hecho para protegerlo damián se va de su cuarto gael lleva a elisa a la hacienda ella le cuenta que cuando eran niños pasaron por allí y ellos vieron al papá de damián gael le pregunta por qué piensan en todo eso y ella le dice que a lo mejor puede encontrar pruebas sobre algo que quiera averiguarlo con su mamá india ya que ella le había mencionado que conocía secretos oscuros de gabino y de espía el padre lupe reza para que dios le dé fortaleza al continuo le avisa a tonia que no va a desayunar florencia le expresa que ya se escuchaban los gritos mientras ella discutía con damián al cocina le llama la atención en cuanto a enrique florencia le asegura que no hay nada entre ellos al cocina le declara que le pondrá un alto a esa situación tonia por su parte disfruta del chisme también encuentra a ramona llorando él le pregunta qué tiene ella le expresa que desea que enrique pueda responder como un caballero enrique llega a casa de su padre y el mundo se sorprende él le confiesa que paloma lo citó en ese lugar porque les comentará algo a los dos el mundo le menciona que también tiene algo importante que decirle begoña por su parte no deja de contar su triste historia de divorciada ramona llega en ese momento y le cuenta que enrique y paloma van a ser padres ramona le asegura que ese hijo no es de su hijo enrique gael le avisa elisa que su mamá no está en la casa elisa le insiste en que le urge hablar con ella ingrid llega a casa de elisa y le pide a lolita contarle a elisa que tiene deseos de verla lolita le comenta que salió muy temprano con gael e ingrid le pide que le dé su recado carmina le pregunta a lolita quien era ella le responde que era ingrid la mamá de gael carmina detiene a ingrid y le pregunta a qué vino a su casa ingrid le hace saber que quería ver a elisa para hablar acerca de su boda carmina le pide tener mucho cuidado con ella pero ingrid le responde que tiene las armas suficiente para destruirla porque sospecha que ella mató azul a kenia y también a augusto además que en cualquier momento se descubrirá que ella era la amante de rosendo y no estefanía ingrid felicita a su padre por su nueva relación paloma aparece en ese momento y les confiesa que su abuela se enteró que está embarazada y ella le mintió diciendo que su hijo era de enrique ella les explica sus razones y enrique le da todo su apoyo mientras que el mundo se niega en aceptar toda esa mentira florencia llega a la procesadora de elisa y se sorprende de su condición carita le pregunta qué desea y florencia le dice que busca a enrique elisa y gael salen a pasear durante un largo tiempo gabino llega a hablar con damián también informa que es posible que ya no firme su contrato porque no ha demostrado que puede estar a cargo de una hacienda y mucho menos de su cosecha gabino empieza a vanagloriarse diciéndole que desde que lo echaron a él la procesadora arango ha decaído así que le pide darle autoridad en la hacienda también le hace saber que nadie que no pertenezca a su familia podrán administrar su hacienda ingrid llega ante el mundo y le dice que ya no se pueden ir juntos el mundo descubre que ingrid fue golpeada por gabino ella le dice que fue su culpa el mundo le jura que matará a gabino él por su parte le dice a carmina que índice va de la hacienda carmina le confiesa que ella quiere que se vaya del pueblo ramona llega a la procesadora preguntando por enrique ella entra a su oficina y descubre a florencia florencia le responde que enrique no está además le pregunta que si es la abuela de paloma ramona le hace saber que sí y que la descubrió que no está embarazada al consino llega a ver a begoña ella le manifiesta que quiere hablar de enrique begoña le pregunta que si ya se enteró que su hijo enrique va a tener un hijo con paloma al consino le responde que no lo sabía pero eso le basta florencia le jura a ramona que si está embarazada ramona le hace saber que mejor le confiesa la verdad a damián o si no se lo dirá ella hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y nos